Advierte el presidente hotelero graves afectaciones por las bajas tarifas que los centros de hospedaje tuvieron durante la pasada temporada alta. Por ello, convocó a no abaratar la Riviera Maya. Diana Garrista Marfín aceptó que las pasadas vacaciones de verano no cumplieron las expectativas del sector hotelero y estimó que septiembre y octubre serán difíciles con índices alrededor del 50% en la ocupación de los hoteles de la Riviera. Hay que sobre todo valorar a qué tarifa hemos vendido nuestro destino. Bueno, hay cierto que ha habido ocupaciones en algunos sectores importantes, altas, hablando de 80%. Hay otros sectores que han sido en torno al 45% y 50% también. Y no solo, como siempre digo, hay que valorar la ocupación, sino también a qué tarifa hemos vendido el hotel. Hay que mirar, por tanto, los ingresos. Y está claro que ha habido ingresos muy inferiores a lo que hubiéramos podido esperar en otras ocasiones, al tener tantas promociones, tantas ofertas y niveles de descuento que van desde el 20-30% hasta el 50% comparado con tarifas del 2008. El presidente de la Asociación de Hoteles atribuyó los bajos ingresos del sector a las promociones y descuentos que varios complejos ofrecieron en la pasada temporada de verano, mismos que afirmó hacen daño a la industria turística local. Agarrista Marfín, al ser cuestionado sobre un posible acuerdo para que los hoteles que son parte de la asociación no abaraten el destino, indicó que solo se limitarán a hacer recomendaciones. Lo ideal, dijo el líder hotelero, es continuar con la promoción en los mercados tradicionales y dar seguimiento en materia de calidad turística para pelear de esta manera con los demás destinos del Caribe. Por último, dijo esperar que el 2011 vaya a ser mucho mejor y que a partir del 2012 se pueda ver una recuperación real en materia tarifaria.